Es un obispo, un obispo protestante. No hay protestante. Esto no es en contra del catolicismo, esto no es en contra inclusive de otras religiones, aparte del cristianismo, o de personas que no profesan ninguna religión, pero que tienen una convicción ética, moral, tradicional. O sea, es contra todo esto. Y Vivian, una de las cosas que me llama la atención es, y que yo encuentro bien peligrosa, es que estas personas, o sea, lo que está en debate es que es la interpretación que otros medios le den a las palabras de estas personas. O sea, ni siquiera lo que dijeron, o sea, se busca detrás, ¿no?, qué fue lo que la persona quiso decir, qué implica lo que quiso decir. Esto pudiera ser discrimen, por lo tanto vamos a acusarlo. Bueno, en el caso del pastor El Green, si vamos a mencionar que el pastor es protestante, El Green enfrentó un largo proceso legal donde estuvo al borde, ¿verdad?, de ser condenado hasta cuatro años de cárcel por una predicación que él dio, donde la predicación está en internet, la puede leer el que quiera. Él explicaba por qué el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Él iba explicando y después terminaba con un llamado a las personas que sufrían, ¿verdad?, de esta situación a que vinieran al amor de Cristo. Por lo menos, pues, dentro de su religión, eso fue lo que él explicó y pues fue acusado y enfrentó un largo proceso legal. O sea, entonces, líderes y personajes como, por ejemplo, Jesucristo, Mahoma, Martín Lutero, Enrique VIII, inclusive la madre Teresa y Martin Luther King estarían siendo arrestados porque eran personas que tenían un ideario ético, religioso, de valores, que proponía y propone hoy en día el matrimonio como lo conocemos, hombre y mujer. Ese tipo de personas estarían hoy siendo arrestadas y acusadas de insultar y de discrimen. Discrimen y discurso de odio, que es lo problemático cuando se considera un discurso de odio. Sí, crees, sí. Lo que las autoridades entiendan, estas personas dijeron como discurso de odio. Claro, porque ya no estamos hablando de que sea algo privado de las personas, sino, vuelvo y reitero, que una vez el matrimonio es reconocido como igual ante la ley, el matrimonio entre personas del mismo sexo, pues ya es igual de matrimonio. Entonces, pues ya hay que educar a la sociedad en torno a desigualdad. Y todas las políticas del Estado se basan en desigualdad. Escuelas, departamentos de la familia y policía. Vivian, usted ha investigado mucho sobre este tema. Nos consta lo que la leemos semanalmente en su periódico y lo que la hemos escuchado en medios de comunicación también en nuestro país. No sé si a usted ha escuchado, no sé si usted ha escuchado, sin embargo, de algunos llamados cristianos, por lo menos se definen como cristianos, que dicen que realmente no hay una amenaza al matrimonio, porque después que nosotros creamos lo que creemos sobre el matrimonio, no importa el rumbo al cual se dirija la sociedad como sociedad. Bueno, claro. Francamente, Vivian, hay una amenaza en cuanto al matrimonio se refiere, como lo conocemos nosotros. Bueno, claro, ya dijimos que se afecta, que no es algo privado, pero en cuanto a si existe una amenaza legal al cambio de la definición de matrimonio, el que diga que no, no leyó el libro 7 del Código Civil, el borrador del libro 7, porque lo que mayormente se discute es el libro de familia, que es el borrador del libro segundo sobre las instituciones familiares. Muy bien. En el libro de las instituciones familiares, que sería el 2, la definición de matrimonio se le eliminó la enmienda que tiene la ley vigente en la actualidad, que dice que cualquier matrimonio entre personas del mismo sexo, contraído en otras jurisdicciones, no será válido en Puerto Rico. O sea, en la actualidad, te casas en Massachusetts, regresas, ese matrimonio no es válido entre personas del mismo sexo. No obstante, el borrador del libro 2 eliminaba esa enmienda. En el libro 7 del mismo Código Civil, porque es un mismo Código Civil con 7 libros, que trata el de derecho internacional privado, en el borrador del libro 7, artículo 11, decía que el matrimonio se iba a considerar válido siempre y cuando fuera válido en el lugar donde se celebró o en el estado donde las partes tuvieran la conexión más significativa. ¿Qué es esa conexión o relación del estado? Cuando tú vas al memorial explicativo, puede ser la residencia casual, habitual, pasado, presente, ciudadanía. O sea, que yo tengo una propiedad en Massachusetts o cuando chiquito, pequeño, viví en Massachusetts o cualquier otra cosa que se pueda convalidar, ¿verdad? O facilitar la convalidación de este matrimonio, pues voy y me caso allá, adopto niños allá porque incluía el artículo 19 sobre la adopción, regreso y viviendo en Puerto Rico me aplican las leyes de Massachusetts o las leyes de España. Esto es una estrategia. Entonces, Vivian, estamos hablando del código, ¿cómo es que le llaman a ese...? El código civil, claro. El código civil que tiene siete libros. Estamos hablando... El borrador del propuesto. Estamos hablando del caso particular de Puerto Rico. Sí. Y ya hemos advertido que esto se está dando en muchos otros países, por eso es que todos debemos estar bien pendientes a esto. Claro, porque uno de los argumentos que se ha embosado es contra la propuesta de enmienda constitucional es de que si ya el código civil vigente reconoce el matrimonio entre un hombre y una mujer, entonces, ¿por qué enmendar la Constitución? Pues ya vemos que es que el borrador propuesto del nuevo código civil, aunque lo dejaba entre un hombre y una mujer, entraba el reconocimiento de estos matrimonios en Puerto Rico a través del libro séptimo de Derecho Internacional Privado. Ok, entonces, para atender esta dificultad, se ha propuesto una enmienda a nuestra Constitución. Claro. El país de Puerto Rico, pero también en otros países y en otros estados de la nación americana. Ok, vamos a comenzar por ahí. Una cosa es lo que dicen las leyes vigentes, en este caso el código nuestro, ¿no? Y otra cosa es la Constitución, la Carta Magna. Ok, vamos a hacer de nuevo la pregunta, ¿por qué es importante hacer una enmienda de este tipo en la Constitución? Si ya está incluido de alguna manera la definición tradicional de familia en las leyes, ¿cuál es la importancia? Claro, porque las leyes se pueden cambiar, las puede cambiar un legislador, pero ahora mismo no sabemos finalmente qué tiene aprobado el Código Civil Nuevo, porque no lo tenemos en las manos. Porque la Constitución está por encima de las leyes ordinarias. De hecho, las leyes ordinarias tienen que responder a la Constitución. A la Constitución y las decisiones de los tribunales, porque esa sería la otra forma por la cual podría entrar, por las llamadas parejas de hecho, en el libro 2. Y esta explicación, cuando la leí de alguien que apoya el matrimonio entre personas del mismo sexo, fue que la entendí mejor. Y lo que pasa es que una vez el Estado reconoce en igualdad de condiciones la relación homosexual con la heterosexual como pareja de hecho, si son igual de pareja de hecho, pues entonces sería discriminatorio negarle el matrimonio. Entonces, de hecho, que fue algo un poquito similar a lo que pasó en Nueva Jersey, pero que en Nueva Jersey los jueces fueron más flexibles y no obligaron al Estado a darle el nombre de matrimonio, sino que finalmente se le dio unión civil. Pero es contar con una base de derechos, que no abandonó un tribunal en blanco a decir, bueno, dame el matrimonio porque sí, sino que ya tienen una base de derechos que le provee, ¿verdad?, un mollero, un leverage, fue la palabra que usó la persona que, ¿verdad?, de la cual entendí mejor esta explicación, que le diga, pero es que ya tú me reconociste que yo soy igual para todos los efectos, ¿por qué discriminas contra mí? Ok. Entonces, en ese sentido, las decisiones de los tribunales y los cambios a las leyes tienen que basarse en lo que diga la Constitución. Y si la Constitución la quisieran cambiar de nuevo para introducir estas relaciones, tendrían que preguntarte a ti y a mí en un referéndum. Porque toda enmienda a la Constitución requiere un referéndum. Que fue lo que no pasó en Massachusetts, por eso es que la opinión de la mayoría en ese Estado no cuenta. Y Massachusetts trató, después de una enmienda constitucional, o sea, después de establecido el matrimonio entre personas del mismo sexo, Massachusetts trató de establecer la enmienda constitucional hombre-mujer para que el matrimonio volviera a ser entre un hombre y una mujer. No obstante, los legisladores no le dieron paso. O sea, el pueblo no pudo votar, no pudo ir a votación en la jura.